Saludos, amantes del cine y la curiosidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo en el mundo del entretenimiento. En esta ocasión, nos sumergiremos en el sorprendente universo de la pantalla grande para explorar un tema que seguramente te dejará con la boca abierta. Hoy vamos a descubrir los detalles detrás de seis países que tomaron la decisión insólita de prohibir la película de Barbie, el ícono de la moda y la diversión, por razones que van más allá de lo imaginado. Viajaremos por el planeta para descubrir por qué estas naciones eligieron tomar medidas tan inusuales. Prepárate para una travesía por lo desconocido, donde las decisiones de censura nos llevarán a explorar culturas, valores y perspectivas que seguramente te harán preguntar. Sin más preámbulos, adentrémonos en los seis países que prohibieron la película de Barbie por razones bizarras. 1. Kuwait. Kuwait tiene un comité encargado de censurar cualquier película extranjera. Dicho comité censuró la película de Barbie. ¿Pero por qué? Ellos comentaron que contradice los valores del pueblo de Kuwait. Además, dijeron que la película tiene ideas ajenas a la cultura de dicho pueblo. 2. Algeria. Algeria es un poco más complicado. ¿Pero por qué? Porque la realidad es que Algeria no dio ninguna explicación. Censuró la película de Barbie un mes después de su estreno en el país. 3. Líbano. Líbano es otro país que tiene un comité de censura de películas. Hace unas semanas prohibió Barbie por corromper los valores de la fe y la moralidad. También dijeron que la película promovía la homosexualidad. ¿Tú qué opinas al respecto sobre esto? 4. Pakistán. En Pakistán las cosas fueron un poco diferentes. El estreno de la película de Barbie en Pakistán se retrasó algunos días, ya que las autoridades tenían que revisarla primero. Se informó que Pakistán eliminó algunas líneas que consideraron inapropiadas en la película, pero permitieron su estreno. Si quieres saber cuáles fueron las escenas que eliminó Pakistán en su video, pregúntamelo en la caja de comentarios. Con gusto te las voy a contestar. 5. Rusia. En Rusia no podemos decir que se prohibió porque los rusos la prohibieron. O más que los casos anteriores, el gobierno en sí. En Rusia fue diferente. La proyección de Barbie en Rusia es ilegal, pero no es por culpa del gobierno, sino porque Warner Bros. cortó toda relación con el país debido a la guerra con Ucrania. Sin embargo, esto no detuvo a los cines de obtener copias piratas y hacer decoraciones a lo grande en las calles. 6. Vietnam. Barbie está prohibida según el gobierno de Vietnam porque el mapa es ofensivo. ¿A qué me refiero con esto? Ellos dicen que la película de Barbie muestra el mapamundi con la línea de los 9 puntos. Sin embargo, la producción ha aclarado que solo se trata de un dibujo hecho a crayón. Por si te preguntaste, ¿qué es la línea de los 9 puntos? Esta es una línea trazada por la República Popular China en la que reclama varias islas del mar meridonial. Sin embargo, estas islas están en disputas con Vietnam y otros países. Te recuerdo que te puedes suscribir y darle like a este video. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente. Y tú, ¿ya sabías?